Volvemos nuevamente a Mendoza y ahora sí voy a buscar dónde está Matías Pascualetti porque no está aquí conmigo, pero sí está en Palmira. ¿Está en San Martín o en Junín? ¿Dónde estás? Gisela, ¿cómo va? Buenas tardes. En Palmira, en el departamento de San Martín. Estuvimos en Junín. Pero bueno, por una cuestión de señal, para salir bien y con precisión, nos vinimos hasta aquí, hasta la zona de Palmira, porque estábamos en la zona de Rodríguez Peña, ese distrito de Junín, donde estuvo el gobernador de la provincia, acompañado del vicegobernador y también del ministro de Economía. Vamos a hablar acerca de lo que sucedió justamente en los aprovechamientos hidroeléctricos que visitó, dos aprovechamientos que están ubicados en el departamento de Junín, y después fue hasta un barrio, al barrio Juventud Unida, la segunda etapa de este barrio, donde se entregaron viviendas. Alrededor de 27 viviendas fueron las que se entregaron en esta jornada. Después, el gobernador aprovechó y habló con la prensa de los distintos temas. Vamos a hacer hincapié en dos temas puntuales, que lo van a escuchar en un ratito al gobernador hablar, que tiene que ver con la vacuna y con la fiesta de la vendimia. Eso te iba a decir. Un dato sensible, que están todos con la mirada puesta. Veía también declaraciones de la Reina Nacional de la vendimia, que para ella sería una pena que no se haga, pero bueno, obviamente está puesto todo en los ojos del cuidado y de lo que puede surgir y también del presupuesto. Me imagino que tiene que ver también con esto. Claro, es de lo que habla el gobernador. Y algo dijo ayer también la ministra Mariana Jury cuando habló al respecto del tema. Es como algo que todavía no quieren confirmar oficialmente, pero lo van a escuchar porque el gobernador cuando habla de la fiesta de la vendimia es muy preciso. Pero te cuento tres cositas que seguramente las van a desarrollar esta noche en el central. Dice, porque no dio precisiones acerca de la nueva cuarentena, de lo que sucede a partir del martes, porque recordemos que se vence el plazo de este decreto y hay que ver si hay nuevas restricciones. Bueno, el gobernador dijo que esto es día a día y a pesar de que faltan pocos días, no se sabe qué va a pasar. Lo que sí, los datos por los que se maneja Mendoza es que la tasa de letalidad es baja de acuerdo a la cantidad de contagios. Más allá de que estamos en un mes récord, como es agosto en cuanto a contagios y a fallecimientos, a la hora de medir la tasa de muertes con el nivel de contagio, todavía el nivel de letalidad de Mendoza es bajo. Así que habrá que ver qué sucede el martes con los anuncios. Habló de los geriátricos, habló de los reclamos permanentes que se hacen a Nación por la postergación que tiene la provincia. Dijo que se comunica permanentemente con Guado de Pedro y también habló de este reclamo por el fondo de la soja. Pero eso será tema de la edición central de Noticiero 7. Ahora lo vamos a escuchar hablando de la vacuna y también de la fiesta nacional de la vendimia. Se hace o no se hace, lo va a responder el gobernador Suárez. Lo escuchamos. Felicito al presidente, al ministro de Salud. Cuando las cosas se hacen bien, hay que sacarse el sombrero, como quien dice. Así que estoy muy esperanzado, como creo que estamos todos los argentinos, en que esto dé resultado. Y como dijo el ministro, que el marzo, porque él dijo que el primer trimestre ya podemos tener esta vacuna, que es una acción conjunta con México, podamos tener la vacuna. Es la mejor noticia que podemos escuchar todos. El calendario vendimial es una cosa, pero el trabajo para la vendimia es otra cosa. Y la vendimia tiene un trabajo que la gente no lo sabe, pero que ya en esta época del año ya comienza. Porque nosotros no vamos a gastar plata de los mendocinos ante la hipótesis de una vendimia que se puede hacer o no se puede hacer. Es difícil arriesgar ese tema. Todos los indicadores nos dicen que la vendimia no la vamos a poder hacer, seguramente. Casualmente, cuando se hablaba ayer de la vacuna, se habla del primer semestre del año 2021. Así que, bueno, nosotros en esta época de vacas flacas, de este estado austero que estamos hablando, de esta reducción de costo que queremos hacer, bueno, vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a esperar un tiempo más, prudentemente más. Pero si ya no arrancamos dentro de un tiempo, ya se dificulta hacer la vendimia. Claro. A ver, uno escucha al gobernador y es verdad, ¿no? En el tema de la preproducción de la vendimia ya arranca mucho antes de lo que nosotros conocemos en marzo, cuando ya se desarrolla toda la fiesta, ¿no? E involucra a mucha cantidad de gente y, bueno, obviamente los costos también son significativos, sobre todo, como decía, ¿no? Cuando se menciona un estado austero, digo, bueno, si bien no está definido que no se va a hacer, pero se encamina a que quizás o probablemente la vendimia no se pueda realizar. Prácticamente no se va a hacer, por lo que dijo el gobernador Gisela, en diciembre hay departamentos que ya están, ya tendrían organizada su fiesta, la elección de su soberana, ya con un calendario programado, que a esta altura siempre se empieza a delinear. Por lo que dijo el gobernador, yo creo que es un empujoncito más y una confirmación más a lo que también había dicho ayer Mariana Jury, de que no se va a realizar, porque aparte hay que pensar en que actos masivos de acá en marzo el panorama no va a cambiar mucho. En marzo recién vamos a tener la vacuna, así que en masividad es imposible. Después habrá que ver si se busca alguna, algo para hacerlo virtual, pero en cuanto a actos masivos me parece que ahí ya está la negativa total, ¿no? Totalmente, y sí, porque si bien hablan de la vacuna, primero hacen referencia a un semestre del 2021. Después con una mirada optimista, bueno, a ver, se piensa que a partir de marzo ya podrían estar realmente por ahí las primeras dosis para poder aplicar. Pero bueno, es incierto todavía para aventurarse. Totalmente, así que habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Van a esperar un tiempo más prudencial, pero me parece que en pocas semanas se hará oficial que Mendoza después de mucho tiempo no va a tener su fiesta de la vendimia. Ni siquiera hacer algo reducido como se hizo en el 2001, 2002, allá por la crisis. Este año me parece que el año que viene ni siquiera habrá fiesta. ¿Será por primera vez? Bueno, no, hubo una reina nacional de la vendimia que creo que estuvo dos mandatos en una época, por el terremoto, exactamente. Acá me apunta Sergio y Marida. Claro, que estuvo. Y es más, no sé si tiene que ver con Tous, la tía de, exactamente, de Mayra Tous, nuestra reina nacional de la vendimia actual. Hay que, vamos a poner, si tuviera Rodolfo Gravina acá me da todos los datos porque él sabe absolutamente todo. Pero justamente me parece, si mal no recuerdo, que fue también su tía. Lo que hay que ver es eso, si habrá por dos años, el periodo de dos años, la misma reina nacional de la vendimia. Bueno, tantas cosas que ha traído este COVID para venir y cambiar la realidad y todos los parámetros y las estructuras que teníamos. Totalmente. De hecho, hay que pensar que esta última vendimia se pasó bien y creo que por un pelito, porque podría haber sido también en el inicio de la pandemia un foco importante de contagios y sin embargo se sobrellevó de la mejor manera. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Matías. Te espero mañana por acá. De nada, Gisela. Buen fin de semana. Hasta mañana. Ah, se despedía ya directamente, se quedaba por el este. Gracias.